Los países del Caribe comenzaron el martes a recuperarse de los daños causados por la tormenta Laura, que dejó al menos 24 muertos y afectó a miles de viviendas, así como a infraestructura eléctrica. Aquí los detalles de este triste acontecimiento. Brigadas de trabajadores estaban reparando postes de energía derribados, cortando árboles que bloqueaban carreteras y ajustando los techos después de que la tormenta azotara los países más grandes de la región. Laura se ha convertido en huracán desde que salió de Cuba en su ruta noroeste hacia Estados Unidos. Laura causó el mayor daño en Haití, donde la preparación es débil, mientras que la deforestación ha derajado al país vulnerable a inundaciones y deslizamientos de tierra cuando hay fuertes lluvias. Torrentes de agua con rocas traídas desde las montañas cayeron en un barranco en Puerto Príncipe antes del amanecer del domingo, incluyendo los depósitos donde dormían muchos de sus vendedores. Al menos 21 personas fallecieron en Haití, principalmente por las inundaciones repentinas que convirtieron las camreteras en ríos embravecidos. Un total de 198 familias quedaron sin hogar, según la Oficina de Protección Civil. Cinco personas continuaban el martes desaparecidas, incluida una mujer cuyo bebé fue encontrado ya muerto luego de que su automóvil se atascara en una inundación. Los lugareños temen que Laura sea solo un pequeño adelanto de lo que está por venir, ya que la temporada de huracanes suele alcanzar su punto máximo en septiembre. El Caribe ha experimentado cuatro huracanes categoría 5 en la escala de Zafir Simpson en los últimos cuatro años, incluido Matthew, que causó la muerte de más de 500 personas en Haití. El impacto también es más severo debido a la escasez de recursos en una región particularmente afectada por el colapso del turismo a raíz de la pandemia del coronavirus. La República Dominicana, el principal mercado turístico del Caribe, la tormenta Laura dejó al menos tres muertos, mientras que en Jamaica los deslizamientos de tiembra y las crecidas de ríos dejaron algunas camreteras intransitables, abrazando al menos un puente. En Cuba no se reportaron pérdidas de vidas luego de que más de 316 mil personas fueran evacuadas, pero unas mil viviendas resultaron dañadas, dijo el presidente Miguel Díaz Canel, y algunas granjas agrícolas se vieron afectadas. En fin, así las cosas en el Caribe. Ahora sí que pues, espero que Dios los ayude y el gobierno también. Amigos del Caribe, es una verdadera pena por lo que están pasando. Bueno, aquí está esta tristísima información. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.